de la ciudad de México. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta. Gracias por continuar con nosotros en este espacio para que esté muy bien informado de las temperaturas y condiciones que nos esperan para este inicio de semana. La temperatura máxima alcanzando veintinueve grados centígrados nuevamente como le comentaba, el pronóstico de precipitación se encuentra activo. Nuevamente se presentarán lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana, la humedad relativa en sesenta y cuatro por ciento, ya a las diez de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los veinticinco grados centígrados, el pronóstico de lluvia vigente, esto en un treinta por ciento, cielo nublado y la humedad relativa en un ochenta y un por ciento. Le comento, los municipios del área metropolitana en García, Santa Catarina, en San Pedro, las máximas alcanzando veintiocho grados centígrados, también con pronóstico de precipitación, la mínima se mantienen veintiún grados, para el municipio de Santiago, máxima de treinta, mínima de veintidós grados centígrados, en Escobedo, San Nicolás, Zapodaca, Guadalupe, también para el municipio de Juárez, las temperaturas máximas acercándose a los treinta grados centígrados, como mínima veintidós, en Cadereyta, en pesquería, tormentas dispersas, máxima de treinta, con mínima de veintiuno a veintidós grados centígrados. A continuación, le comento, el índice de radiación solar, en este momento se encuentra en nivel ocho, esto quiere decir que muy alto, aunque ya baja un poquito más la radiación solar, la temperatura nuevamente va a continuar muy calurosa en el transcurso de esa tarde, así que es muy conveniente mantenernos muy bien hidratados, y también si usted se va a exponer al sol, solamente póngase algún bloqueador solar. Para el día de mañana martes, amaneciendo con temperatura de veinte, veintiún grados centígrados, por la tarde la máxima alcanzando treinta y dos grados Celsius, va a continuar el calorcito, la probabilidad de precipitación en un veinticinco por ciento, cielo medio nublado, así va a continuar para el día miércoles, máxima treinta y tres, mínima de veintidós grados centígrados para el día jueves, intensifica la probabilidad de precipitación, esto en un treinta y cinco por ciento, la temperatura máxima de treinta, con mínima de veintiún grados centígrados, y para el día viernes arrancamos el fin de semana, y hasta el momento nuevamente estará predominando cielo medio nublado con pronóstico de lluvia, esto en un treinta por ciento, la temperatura por la tarde treinta y dos, ambiente bochornoso, mínima de veinte grados centígrados, y para el día sábado treinta y cuatro con veinte, la probabilidad de lluvia en un cinco por ciento, y un cielo con muy escasa nubosidad. En información nacional, le comento que las temperaturas para Tijuana van a continuar algo frescas en el transcurso de esta noche, trece a catorce grados centígrados por la tarde, la máxima asciende, alcanzando los veinte grados en Chihuahua, pronóstico de precipitaciones a extremar precauciones con máxima de treinta y uno, mínima de dieciocho grados centígrados, en Mazatlán, en Guadalajara, en Acapulco, cielo medio nublado, máximas veintisiete treinta y dos, con mínimas de diecinueve a veinticinco grados centígrados, también para el municipio de Celaya, el pronóstico de lluvia, se encuentra activo el ambiente por la tarde, caluroso, bochornoso, por la noche fresco, quince grados centígrados, también para Reynosa, treinta y uno con veintidós grados, en Torreón treinta y cinco con veinte, un cielo soleado, ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, estará predominando un cielo medio nublado, se desplaza un canal de baja presión, y esto mismo está generando probabilidad de precipitaciones para Tuxtla Gutiérrez, con máxima de treinta y uno, mínima de veintiún grados centígrados, y también para el territorio tejano, para el Paso y para Macal, en las temperaturas máximas, superando los treinta grados, con mínima de diecisiete a veinticinco grados centígrados. Y ya por último, le comento que para este lunes la salida del sol a las seis horas con cincuenta y dos minutos, y la puesta a las veinte con veinticuatro minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente lunes.